¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos los argentinos por el mundo? Espero que estén todos muy bien o intentarlo estarlo. Y por supuesto, siempre tratando de quedarse en casa lo máximo posible y seguir aplicando las medidas sanitarias que nuestros gobiernos nos van aconsejando. Por supuesto, aquí nos encontramos en los Países Bajos una vez más. En Rotterdam. Pero primero que nada quiero hablar un poquito sobre Argentina. Sobre la cuestión del coronavirus que aparentemente, esperemos, va llegando a su pico. Y ojalá así sea para luego comenzar a bajar o aunque sea a mesetar esta curva. Bueno, importante saber que al momento en Argentina ya hay 20.000 casos de coronavirus. Y por supuesto, la mayoría de ellos se encuentran en lo que sería la capital federal y luego asimismo en Buenos Aires. Es la provincia más comprometida de las 24. Y por supuesto, sí, le siguen en cierta medida Chaco, Córdoba y algunas de las otras provincias. Pero por supuesto, en otras de ellas, como por ejemplo La Pampa, mi provincia natal, allí el coronavirus ha quedado totalmente desterrado para siempre. Esperemos, ojalá, crucemos los dedos. Y en esta provincia, por ejemplo, ya un 95% de las actividades económicas han vuelto a la normalidad. Si se quiere, por supuesto, las clases todavía no se han reanudado. Importante prestar atención a todo lo que está sucediendo en nuestro país. Más que nada teniendo en cuenta cómo están los niveles de coronavirus en los países anexos. Por ejemplo, ya en Brasil superan los 600.000 casos. Y en Chile, 118.000 casos. Números grandísimos para estar nosotros allí en el medio haciendo sanguchito. Así que, por favor, recuerden respetar las medidas sanitarias. Recuerden respetar este distanciamiento social del metro y medio que es sumamente importante. Durante este tiempo de pandemia, durante este tiempo de coronavirus, la verdad que Argentina está siendo más argentina que nunca. Y todos deben estar ya enterados de esta conclusión que ha sacado el fiscal de la provincia de Chubut, Rivarola, quien trató el caso de una violación en grupo que se produjo en el 2012. Una violación en grupo de cinco personas. La trató como lo que podríamos llamar un desahogo sexual. Fue realmente una frase totalmente conmovedora en todos los niveles, si se quiere. Esperemos que el juez en la causa no tome en cuenta esto y que realmente se le dé una pena a estas personas que protagonizaron este hecho totalmente aberrante. Simplemente porque la víctima está allí en el medio. Y realmente este tipo de comentarios machistas es lo que hace que Argentina nunca más pueda curarse de esta suerte de situaciones que atacan y que violentan a la mujer. Sumamente lamentable. Escalando un poquito a los niveles de violencia, ahora me traslado, sí, al bien conocido caso de George Floyd de Estados Unidos, de Minnesota. Todos están al tanto de la muerte producida en manos de un oficial de policía quien básicamente lo asfixió apoyando su rodilla sobre el cuello y conteniéndolo cuando el hombre ya estaba esposado y ya estaba totalmente reducido. Lo cual concatenó la muerte de George Floyd. Y en lo que es el mundo y específicamente hablando de los Países Bajos en Ámsterdam, en La Haya y el miércoles aquí en Rotterdam se llevaron a cabo distintas manifestaciones justamente para repudiar estos actos de violencia y de racismo específicamente, sí, de racismo aquí en Holanda aunque les suene un poquito extraño. Les quiero mostrar mientras voy hablando las imágenes de la marcha del día miércoles en la cual fueron miles de personas, se congregaron a los pies de el puente Erasmus aquí en el centro de Rotterdam y van a ver alguna de las imágenes de esta manifestación en la cual estuve, participé simplemente como una mera observadora y era una manifestación que se suponía iba a ser desde las 5 hasta las 6 y media de la tarde pero a las 6 en punto de la tarde decidieron cancelarla porque la gente no estaba manteniendo el metro y medio de distancia de modo que la policía justamente intervino y empezó a llamar por altavoces a la gente pidiendo de que, bueno, nos volviéramos a nuestras casas ya que no se estaba cumplimentando esta medida del metro y medio pero ante esta situación hubo, hubieron muchísimas reacciones por supuesto, nuestro querido primer ministro incluso se preguntó, se dijo se hizo un cuestionamiento personal porque aquí en Holanda desde hace ya aproximadamente 400 años se celebra el bien conocido Sinterklaas que viene a ser un Papá Noel y esta celebración se hace los 5 de diciembre pero más o menos unos 15 días antes este Sinterklaas está viniendo desde España con una suerte de ayudantes que se le llaman los Suarte Pits lo cual significa Pedro el Negro y en esta celebración básicamente estos Suarte Pits siempre eran personas blancas pintadas de color justamente en representación a estos ayudantes de color que tenía este Sinterklaas que claramente en muchos casos todos sabemos que no solamente eran ayudantes sino más bien eran esclavos y frente a esta situación Mark Root se hizo la pregunta a decir bueno, estará bien que sigamos festejando que sigamos celebrando esto que sigamos haciendo homenaje a este Suarte Pits básicamente sobre en detrimento, mejor dicho de esclavos bueno, esperemos y vamos a ver qué sucede el próximo diciembre cuando sea momento de la celebración si el querido Mark Root sigue pensando lo mismo volviendo a la cuestión del coronavirus coronavirus en Holanda en los Países Bajos ya se ha llegado a 47.000 casos de coronavirus pero por supuesto aquí la dichosa curva ha estado bajando cada vez más y está en una meseta como les había mencionado anteriormente con un aumento de casos de aproximadamente 100 diarios un promedio lo cual representa aproximadamente mil casos un poco más un poco menos por semana pero están totalmente están totalmente alertados aquí porque en el día de ayer la diferencia dio de 209 casos positivos mientras se venía llevando más o menos entre 85 y 100 casos por día pero qué es lo que desata esta situación es que la semana esta, perdón esta semana el día lunes se comenzaron a hacer test masivos es decir cualquier persona que presentara los síntomas podría llamar a su médico de cabecera y pedir hacerse el test del coronavirus lo cual claramente dio en aumento bien entre otras cosas relacionadas con el coronavirus importante que los Países Bajos ya han abierto la frontera con 12 países más en los cuales se encuentra Bélgica se encuentra Alemania Italia Croacia entre otros pero por ejemplo todavía no se sabe nada si van a levantar las restricciones respecto a España y Francia en el caso de la gente que pueda llegar a venir desde el Reino Unido o desde Suecia el primer ministro dijo que no serán bienvenidos y si llegan a venir tienen que hacer una cuarentena de 14 días aquí en los Países Bajos al menos bueno esas son todas las noticias de los Países Bajos y un poquito de Argentina a su vez como siempre les pido que traten de quedarse en casa lo máximo posible acaten las órdenes en sus en sus países en sus ciudades y mantengamos la distancia del metro y medio muchas gracias por seguir viéndome y espero que tengan un muy bonito viernes hasta luego chau